Bueno Boris, feliz cumpleaños ahí Boris. Muchas gracias. Le falta dar el aguazo, te quería escapar. Quiero dar el aguazo, dime si quiero dar el aguazo. El coco se para. No, el coco se para. El coco se para, sí, no. No, sí, no. Estaba mejor que ni de raza, aquí. Pero como legrosamente no puedo. Estaba desmontado, estaba Boris. Estaba bajado. ¡Ay, dos, tres! Quemador de cohetes, pobre, tú tenías allá donde estaban las pechas. Esto de la noche ni entiendes, no. ¿Cuántos años Boris? ¡Veintitrés! 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 Mira, bien lo adivine. ¿Ah? Lo mismo que bien. O sea, tiene la edad, pero se va a encontrar en tu tren. Bien, lo adivine porque yo paría, no estaba ahí. ¿Qué día va a ser su cumpleaños Boris? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Pero ese día te estaba preguntando. ¡Claro! Y... No, lo dijiste. ¿O lo dijiste? ¿No lo dijiste ese día? No, porque... ¿A qué veces nos preguntábamos? Y dijo que... Y... Falta todavía, dijo. Solo eso dijo. Ajá, falta todavía, dijo. Falta todavía, dijo. Sí, pero cuando levantaste dos, sí te dije. Ya casi, te dije nada más. Ya casi, te dije nada más. Ya casi, dijo. Ya casi, dijo. Ya casi. Trae tu pedacito, hermano. Esto sí sabía también. Yo ya sabía. Sí. Pero no sabía. ¿Cuántos años? 22. ¿Quién? El minor. Yo te estoy 22. No, 23. No, nada. Y gracias. Era que gracias ahí por... Sí, yo compré los cohetes. Es que mi esposa quería venir, pero no pudo. Igual por la nena de que pues... Se va a quedar solita en la cama y se va a caer. Entonces digo que... Y es peligroso, hermano. Sí, es cierto. Entonces por esa razón de que nos venimos y pues ahí sí que a despertarte, güey, como lo estaban diciendo ellos. Uno ahorita pues uno no quisiera que ninguno lo moleste, pero como es su día, ¿verdad? Que la luna ya se bajó desde la gente. No, muchas gracias, la verdad que muchas gracias. No, usted no lo imaginaba, ¿ve? No se lo imaginaba a usted. Es una fiesta sorpresa. Sí, porque si uno ya va a saber ya, pues chica, creo que ni va a dormir toda la noche. Pero no, escuchaste nada. No, ya no sorprende. Sí, yo sé que sí. Sí, es lo que va a decir. Sí, es lo que va a decir. Sí, es lo que va a decir. Pues yo voy a un tando carro, güey. ¿Hora? Un tando carro de la noche, güey. Que ya te encontré, no estaba. No, no, no estaba. Ah, si anda ojea, la maté. Ah, la maté. No, la maté. Sí, fue que ya estaba yo con la preocupación. Como que gana ir al baño. Ya está quejando. No, no. No. De eso estaba pensando yo con la preocupación. ¿Será que sabe el borde? Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Pero ahí sí que todo el grupo se planeó, ¿verdad? Y pues esto ya hace unas semanas les había comentado a ustedes. Sí. Ustedes ya sabían. Ah, entonces también al grupo de donde anda David y todo, también ya se le había comentado. De eso ya. Entonces se llegó el día, ¿verdad? Y por esa razón de que se está realizando. Ajá. Sí, pues gracias. 23 años, güey. Y luego se va al año y... Sí. No, no está viejo. No, no está viejo. No, no está viejo. No, pero 23 años. Ah, cuando tenga 27, si digo yo. Muchachos, eh. No, porque puede tener sus 40 años. Muchachos. Muchachos. Ya 27 sigue importante. Sí, es muchacho todavía porque chamorrea, güey. Sí, es por segunda. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es la mano, unos niños. Amor, en hombre. Está bien. Este, nos emprestar un poco tupedetón, van a hacer un poco de café. Va. Ajá. Solo que ahí viene la... la bolsa. Ahí se lo di. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Bien, aquí está, Cayde. Así. Ah, sí. A ver. Así, si no, Cayde. Cayde bien. Cayde bien. ya que me den no lo tomo pero a medio día cuando está fuerte el calor ahorita es temprano no pasa pero aquí a medio día sí pasa uno con el calor y para relajarlo con una manilla algo con cáscara o sin cáscara así pelaje ahí está la parte tuya solo echar el limón solo hay limonía yo porque no puedo si no me vale la ventaja permiso y las tomas porque no las cueste porque son huevoras ahí está el café ya listo o sea no listo pero viene dejo la estufa ya viene el tiempo dos meses o tres dos meses y diez dos meses y diez y a reventar puestos ni se sintió ese año vos nada vos mira ahí los tiempos iban a ver y las horas y uno se está poniendo más viejito ahí en la estufa dice el pobre ahí en la estufa también oye que la va a analizar la va al tiempo por eso va corriendo los años los días las horas no se para aunque uno quisiera parar pero no se paga no se puede 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 está duro 23 años don Boris qué alegría va sí 23 años 23 años 23 años pasa luego el tiempo sí pasa luego la verdad es que hoy está yendo luego el día y la noche sí todo está buscando el agua sí todo está buscando como que un cerrado de agua está yendo ya el año no escuchaste nada ruido de qué entraba qué solo donde como sabes que hay se lo tiraba así ah no no ni uno se cayó 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 no no solo que el Kiko lo tiró de un sol vino a agarrar las puertas lo encendí ese fue otro muy encendedor muy duro con sopa no y como es chiquitillo pensé que es más suave o no o es el largo el grande por eso les dije yo voy a llevar mi encendedor porque yo tengo mi encendedor especial porque el que me cargaba el chul como como el como el yo lo traje nada más para uno para la comunidad no que estoy fumando el que anda el chul como que no gracias al poder yo tengo el mío allá guardadito los tengo hasta sus chamarritos los tengo yo yo que no traje el mío otro como si para que lo ya este fíjese que estamos haciendo apresar la bomba vean hay que ir abajo el tanque si esta viene a la matina mejor no menciono tanque se me traje muchos recuerdos me está mirá no está me está esta con am despertado gente paselo esta con am despertado que te manda el bol quien le manda a dar ayer cuando él estaba parado con alguien no, porque él me paro ni salga de mi casa diga amo no salga de mi casa al día a día al día al día que me paro con alguien cuando se muere una mosca ah bueno no puedo creer andrea no mira si va bueno ya están juntando ya se juntó ya ella lo juntó la leña está bien seca también si está seca ajá ahí se chapalea uno con el tiempo dice que está húmedo luego el día nosotros pensamos que no es Adriana bien pero ahí está Adriana soplando sople 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 ahí están saca todo tu aire lo bueno tan solo que Andrés lo quiere una tapadera pero el aire es si saca todo tu aire ahí saca todo 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 y si me quedo sin aire me desmayo mira ya viste solo mandamos a echar mojo y se vuelve el aire si eso está bueno hay que mandarlo a traer y le viene el aire a traer y le viene el aire a traer el agua si que arde bien ustedes saben no lo que pasa es que como el humo todo se va para dentro si es que yo he comprobado yo creo que siempre sale humo todo si pero no mucho como esa como va comenzando a arder cuando ya está ardiendo así ve entonces ya ya se muerde